Música Damas y caballeros, sonido fascinante Sonido fascinante, un mensaje para las cámaras de Sonido Marimbas ¿Qué nos podrías decir acerca de los bailes sin violencia y de esta primera peregrinación sonidera en Pachuca? Creo que sí, pues estos bailes que estamos promoviendo sin violencia es para tener más acceso por parte de las autoridades para dejarnos hacer más eventos y que más gente vaya uniéndose a estos bailes sonideros que como nosotros lo decimos, queremos que sean sin violencia que la gente venga a divertirse con sus familias o entre amigos, a pasarse una noche especial en compañía de toda la gente que le gusta este bonito movimiento que es de los sonidos en México La peregrinación sonidera, pues hoy en esta gran ocasión aquí en el Mercado Sonorita de alguna manera es en representación de agradecimiento a la Virgen por todo el trabajo que se ha tenido durante todo el año 2019 y pues es una bonita tradición que se lleva dentro del mundo sonidero ¿Cuánto tiempo lleva ya Sonido Fascinante en el mundo sonidero? ¿Dónde lo podemos contactar? ¿En redes sociales? ¿Teléfonos? Como Sonido Fascinante llevo apenas lo que es tres, cuatro meses ya con el nombre propio más antes yo estaba trabajando con otros equipos de sonido como locutor pero ya con este proyecto de Sonido Fascinante llevamos cuatro meses y de aquí para adelante yo soy de Acayuca, Hidalgo del municipio de Zapotlán de Juárez allá en el sur del estado de Hidalgo allá es donde trabajamos y hoy venimos a trabajar aquí a Pachuca con toda la familia sonidera No, pues buen sonido es el que carga, sonido fascinante, chulo como lo escuchamos, caballeros, sonido fascinante y bueno, un último mensaje para todos nuestros seguidores ¿Qué les podría decir que en estas fechas de sembrina? Creo que sí, pues me resta más que decirles muchas felicidades que en estas fiestas navideñas se la pase de lo mejor en compañía de sus familiares, amigos y de toda la gente que le gusta el movimiento sonidero pues que sigan apoyando el movimiento porque como lo hemos dicho no generamos violencia, si únicamente llevamos felicidad, alegría a la gente que le gusta este bonito ambiente y saludos para todos ustedes la gente que nos sintoniza Bueno, ahí está, damas y caballeros sonido fascinante, números y redes sociales Claro que sí, en el Facebook nos encuentran como Axel Sánchez sonido fascinante y número de teléfono 775-121-5214 ahí estamos para cualquier evento cotizaciones y para trabajar en donde ustedes gusten saludos para todos ustedes para... suscríbanse en el canal de mi compadre Sonido Marimbas Sonido Marimbas claro que sí, ahí está está para que le den like apúntense, suscríbanse y saludos para todos ustedes Saludos pandilla él fue Sonido Fascinante